Junto con nuevas audiencias por la reforma a las pensiones, la comisión por iniciativa de su presidente, el senador Iván Morella, pidió a la sala que el proyecto sobre cabotaje sea visto por la instancia. La urgencia de dicho proyecto no dejó a todos conformes para un pedido posteriormente ratificado por el Pleno. Sergio Pinto de Unesco y Mauricio Weibel, periodista de investigación, expusieron por el proyecto sobre protección a periodistas y comunicaciones. Entre los senadores se empatizan con los objetivos centrales de la propuesta y asumieron varias de las observaciones explicadas en la sesión. Aprobado en general quedó el proyecto de ley sobre fortalecimiento de la institucionalidad medioambiental y mejoras en la eficiencia. El respaldo unánime permite el paso del texto a sala, tras lo cual los senadores ya anticipan alrededor de 90 días para la discusión en particular. Aprobado en general 4 a 1 quedó el proyecto que permite que las próximas elecciones municipales y regionales sean en dos días en octubre próximo, luego de escuchar un último invitado, en este caso la Asociación de Prensa, la instancia votó el texto posteriormente visto por la sala. Estas y otras informaciones en redes sociales senado.cl y nuestra programación.